Música Antes de comenzar con el video tocas la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un moja 22 Pones guardar Ahora si comencemos con el puto video Que vimos este año en el canal de SonGoja22 En mi canal Hola amigos Hoy les traigo el ultimo video del año Y la verdad bastante triste Que querés que te diga Este 2018 fue así Desde perder 1054 suscriptores en un día Por así decirlo Como ven de 34.523 a 33.469 La verdad fue un golpe duro para mi Y de perder 54.426 suscriptores en 10 años La verdad estoy muy decepcionado de todo Y de tener 207 videos creo que los conté encima Más de 200 videos en el año 200 videos Creo que no conozco ninguna persona que haya hecho Va que haga tantos videos Sacando esos que hacen 5 videos al día Pero 200 videos en todo el año Y la decepción cual es Si que los 3 videos más vistos Ni siquiera llegan a las 6000 visitas Es la verdad Es una cagada Este año fue bastante malo Que podemos decir del 2018 Todo eso Todo mal Este fue el peor año que tuve en Youtube Y si Lo único bueno que fue El especial 10 años Nada más que decir Estoy orgulloso de ese especial Así que Nos vemos en el 2019 Y espero que sea mejor Que este año Gracias por escucharme Se despide Son Gohan ¡Suscríbete al canal!